Hola chicos, antes de empezar con el vídeo quiero invitaros a que me sigáis en Instagram, subo fotos todos los días y os dejo el link en la descripción Muy buenas a todos chicos, estamos aquí de nuevo en Aros con Manu Hola, aquí hay spoiler ya de la gente que está hablando y a mí sale bien la grabación de Tina Si sale bien, lo que pasa es que he estado probando el juego para que sea guay, ¿sabes? Bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo aquí, Tina? A ver, esto se trata de construir tu propio hoy, así que elegí tu color, que supongo que será el tuyo verde y el mío va a ser Rosita ¿No, Manu? Vale, sí ¿Qué verde va a ser, el forfarito o este al lado mío? Este, este, verde de mi piel Oh, verde de tu piel Sí, ya empiezas con una cosa Sí, tú no, oh, tú no ¿Y eso por qué? No sé, bueno, bueno A lo mejor de alguna partida anterior puede ser, que se ha guardado algo Bueno, venga, vamos a empezar con el mismo que tú, ¿vale? Para que, y ya después voy cambiándolo para que sea distinto, súper, súper, súper distinto A ver si eres capaz de hacerlo A ver, yo aquí podría, yo aquí podría usar cosas muy caras, pero es que me quedaría sin dinero en nada Y que creo que mejor no, ¿eh? Vamos a empezar por cositas fáciles Es que, madre mía, hay cosas bucadas Eh, ¿cómo que no soy un deluxe member? Si antes lo he comprado No es justo Ah, bueno, venga, lo vuelvo Le vuelvo a hacer, no pasa nada ¿Otra vez? ¿Lo va a comprar? No puede ser nada, ya soy deluxe otra vez Te van a timar, te van a timar Vale, yo sí puedo comprar cositas Mira, mira, mira Esto Eh, antes he visto Sí Una cosa que creo que es muy, muy guay Mira, voy a comprar esto también Esto también Esto también A ver, comentemos Creo que este Buah, este te va a trolear un montón A ver Yo, a ver, estoy viéndolo nada Pero ese no es tan complicado, Tina Vale, me ha dicho que ya tengo el máximo del de esto Bien, voy a ver si lo puedo hacer yo, ¿vale? Me he matado mi propio Obi ¿En serio? Eh, ah, what the ¿Qué también? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué? No he hecho nada ¿Qué es todo eso? ¿Qué has hecho? No sé, voy a probarlo A ver si yo consigo hacérmelo, ¿vale? A ver, por aquí, por aquí Madre mía Vale Aquí, aquí, aquí Vale, ok, perfecto Mira, voy a ir mejorando también El resto para que me suba el dinero de ganar dinerichi Ok Por aquí también Y si no me sale Lo que voy a hacer es borrar algunas cosas Y poner otras más complicadas Ah, puedo aumentar el máximo Oh, sí, 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 sí Vale Hay una cosa aquí que no sé por qué Me está diciendo Out of bounds Eso es que igual no puedo hacerlo más grande Pero puedes mejorarte lo del upgrade Y mejoras en la longitud de lobby Ah, amigo Y lo voy a pintar Lo voy a pintar de color rosa Rojo no me gusta No, yo creo que eso no es Me dice que no Que elimine el último ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, ¿por qué hace eso? Qué penita, Manu Mira, mira este Yo no sé por qué hace eso, Tina Son escaleras de transparencia Ay, no, 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 no Me he caído de propio hoy, tío Madre lía ¿Cómo es posible? Pobre tripenca No sé tripenca A ver, esto lo puedo... Ah, sí, 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 lo puedo poner de colorina Bien Bien Ah, tengo una idea Tengo una super super... No, no te lo voy a decir No, ¿por qué? No, porque quiero que la vas bien Pero yo lo hago bien, Tina Así Así Yo lo hago todo muy bien Sí, 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 sí Uy, uy, uy Vale, ahora esto Oh, yeah Me voy a poner de este colorcillo Ah, no, no, sí, 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 sí ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? Tú no sabes lo que mola Sí, sí que lo sé Y eso lo venga así y así Uy, qué mega truqui del alvenbruqui Sí, sí, sí Truqui, trucazo Oye, oye ¡Ah! No, y me muero yo Tío, no valgo para trolear, ¿eh? De verdad ¿Qué, no? No, no, no Pero, pero, pero lo voy a conseguir Ya verás, ya verás, ya verás Ya verás Veamos ¡Ah! ¡Que he vuelto a morir! ¡Oh, my God! ¡Uy, cómo mola! ¡Uy, cómo mola eso! ¿Me vas a trolear también? No, no, no ¡No! ¿Yo cómo iba a trolearte a ti, tripenca? ¿Cómo que tripenca? ¿Qué pasa? Pero, 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 tío ¿Por qué me muero? ¿No puedes decir esto? ¿Posible? ¿Por qué eres muy mala? No soy mala, tío Lo que pasa es que soy torce A ver, a ver, veamos, veamos Ahora sí A ver qué tal Esto tiene que salir Bueno ¿Pero por qué no me deja? Vale, este, ah, que este sí que me deja Uh, vale, qué guay Vale Ahora sí, ahora sí Uh Vale, pues vamos Vamos a pintar ahí ¡Ah! No No, 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 tío Estoy intentando ¿Qué te ayudas? Que las cosas Eh, sean al revés de lo que parece No me digas Sí ¿Por qué, eh? Pero, pero no lo estoy consiguiendo Así que no pasa nada Ah, vale Pues si no lo estás consiguiendo, bien Entonces, perfecto, eh Tú tranquila Eh, bonito Eh, no, 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 no Eh, no, no, no A pintar esto, tío Esto no lo quiero Vamos a ver Ah, como mola Así, así Y así Y Interestelar 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 Sí Ay, voy a hacer aquí un arco Y... Eh, ¿por qué no puedo ir para allá? Ah, sí, sí Voy a hacer esto multico Yo te lo voy a poner también a ti Difícil Oh, no Me he muerto en mi propio hobby ¡Ah! Esto es de verdad ¿Por qué me muero? Así Este, así Pero, ¿y por qué se piensa del principio Cada vez que te matan? No, no, sí No hay, no hay Un checkpoint No puede ser Esto aquí Esto aquí Qué bonito Es un arco iris Te estoy diciendo un arco iris, Manu ¿Me dais un arco iris? Uy, qué bien Qué bonito Qué guay Qué bonito Qué bonito Aquí Ya Me estás poniendo todas las pruebas difíciles ¿A que sí? No ¡Ah! Seguro que no 100% real, no fake Suscribíos Denle like Dice Y suscribir Y darle a la campanita ¡Woo! Sí La campanita Es real Voy a pintar ¡No! Pero, tío No puede ser ¿Qué pasó? Ah, pero ya puedo poner más cositas Y voy a construir A ver Algo que sea Esto Esto ¿Algo que sea esto? Esto, esto, esto Esto Y ¡Wow! Esto también Y esto también Vale Ya he añadido un montón de cosas ¿Vale? Vale Yo he añadido aquí un montonazo Lo que quiero es Irlas cambiando Para que sea más bonito Vale Mira, Manu Ha puesto todo verde Qué bonito, Manu Qué bonito ¡Oh! Todavía no ha puesto todo verde Estoy en ello Uy, lo estás poniendo Es largo, ¿eh? Sí Está bien, ¿no? ¡Wow! 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 Yipi yu, yipi jay Oh yeah, oh yeah Vale Esto por aquí ¡Ah! ¡No, otra vez no! ¡Uy, se murió! ¡Ah! ¡Uy, se murió! ¡No! ¡Me morí! ¡Eh! ¡El karma! ¡No! ¡Me muerto mi propio Obi! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Oh, Dios mío! Yo estoy seguro ¿Qué? De que yo me voy a hacer tu Obi Antes de que tú te hagas el mío ¿Sí? ¿Quieres apostarte algo? No Porque tú tienes más dinero que yo ¡Me he puesto otras papas difíciles! No puede ser, tío Es que soy inútil De la vida Pero vamos Si tú te lo estás haciendo otra vez Es porque No es tan difícil Y se puede hacer, ¿eh? Es fácil, es fácil ¿Ah, sí? ¡Uy! Es very easy ¿Cómo de fácil? Very, very easy ¿Cómo de fácil? A ver Muy fácil, tío Si son súper, súper ¡No! ¡No! Bueno, el tuyo no es tan fácil, ¿no? ¡No! No, el mío no es tan fácil, parece ¡Oh! ¡Qué penira! ¡Oh! ¡Qué fresquito! ¡Qué peninchi! Peninchi, peninchi ¡Uh! Pero me he liado de verdad, ¿eh? Que he vuelto a matarme Y me he engañado a mí mismo ya varias veces ¿Qué pasó? ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Wow, wow! ¡Dios! ¡Qué fuerte! ¡Oh, your God! Esto ¿Qué fuerte por qué, tira? No, por nada ¡Mmm! ¡Por nada! ¡Ya! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo está, chaval! Sí, sí Seguro ¡Me lo creo! ¡Weapons! 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 Esto por aquí ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡No, que me voy a caer! Bueno, Manu ¿Qué? Dime Me voy a hacer el tuyo en nada Y tú el mío como que no es Bueno, tú como lo ves ya que lo intentemos Espérate Una última vez que voy a llegar hasta el final para pintarlo Y le damos, ¿vale? Vale, yo no lo voy a pintar más Yo lo voy a dejar así, tal cual ¿Lo vas a dejar así? ¿No lo vas a decorar para mí? Manu, es que es muy largo Y tengo que llegar allí para pintarlo Ah, tú lo has puesto Tú tienes que llegar Bueno, 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 bueno Voy Digo Encima de que me pone a mí las pruebas No me la decora Bueno No Pero, pero solo un poquito He decorado hasta donde Donde me gusta Y otra vez he muerto No puede ser posible ¡Ay, no, otra vez! Y otra vez he muerto, vale ¿Puedo cambiar el hombre? Vale, pues lo paso entonces Ya no lo decoro más ¡Hala! Tinen Kichi Ahí Ok Tú estás preparada Para la prueba No se ha cambiado el nombre de lobby ¿Por qué no se ha cambiado el nombre de lobby? No pasa nada ¿Cómo se cambia el nombre? No sé Creo que en la La cosa de El ajuste La cosa del ajuste Sí, en la tuerca Ah, en la tuerca No, Manu Me quiere hacer el tuyo Tú para ya ¿Te quiere hacer el mío? Sí Pues adelante A ver Cómo eres de capaz De terminarte mis pruebas Vale Uy, uy, uy Este es fácil Es que las pruebas que he puesto al principio Son las mismas que he puesto yo Sí Ah, mira No caigo en la trampa No caigo Mira cómo no caigo Mira, mira Mira, mira Ah, mira Qué fácil Este Este Ah ¿Por qué he muerto? Uy, uy, uy ¿Dónde ha muerto, tira? Detrás de las piedras Las piedras Las piedras traicioneras Primera troleada Has sido tú Bueno, bueno No pasa nada A ver tú ¿Dónde vas? Vale, va Mira, mira Mira para dónde voy ya Otra, otra Que desaparece Uy, 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 uy Vale Hemos llegado a la prueba De la lava En la prueba de la lava Hay piedras moviéndose Y más piedras moviéndose Sí Y salgo de la lava Bien Vamos con los saltitos Con los mini saltitis Los mini saltitis Lo que te estaba diciendo, Tina ¿Qué? Que me voy a hacer yo Primero Tu parkour Sí Antes que tú El mío Vale A ver Esto rojo ¡Aaah! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Primero troleadas de mano! No me lo creo, tío Digo, eso era un chef point O algo Digo, uy, que buena Es tía que me ha dejado un chef point ¡No! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡Te lo has comido con papas! ¡No! Y otra vez No, no, yo me estoy poniendo nervioso ¡Ay! Ya me estoy poniendo nervioso Con papitas Se lo has comido, chaval ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno! Esto es nepa posible Nepa posible Uf Esto voy a dejar que Nip se lo pase, creo yo, ¿eh? No, 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 no Tienes que hacerlo tú No dejes que los demás lo hagan por ti ¡No! El rosa no era el azul Oh, ¿pero ya estaba en la puerta? Sí Madre mía, no, 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 no Sí, sí ¡No, me he vuelto a morir! ¡Me he vuelto a morir! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Te voy a poner más trampas Mientras que pueda Voy a intentar hacerlo ahí Ahí está Te pongo más Mientras que voy ganando dinero Te pongo más prueba Yo también te he puesto Yo también te he puesto ¡No! ¡No! ¡Qué mala gente! Ah, pero tú estás a venir al principio Igual que yo Ah, pringada Te he vuelto a morir No Madre mía Me he muerto en la puerta Ha sido en la puerta Lo que pasa es que me he quedado quieta ¡Ya! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno cómo te has comido con papas el checkpoint! ¡Ay! No, me he muerto a morir Mira, tía Estas líneas Es que esas líneas son muy cortas Esas líneas Esas líneas que han puesto son muy cortas ¿Cómo me veo eso? ¡Qué líneas son cortitas! Ah, no, espera, espera Que estoy cayendo yo solo Porque me estoy tirando a las líneas No, era no pisándolas No, 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 no ¿Dónde estabas, hermano? Pues en las líneas esas que hay Que como que te mueven para atrás después Y yo estaba pisando las líneas precisamente Ay, Dios, qué bueno Soy buen de otra oleada, ¿no? Es que la primera vez no he caído Porque lo he hecho mal Pero después he dicho ¡Oh! Esto no me mata Pues vale Pero ya no me acordaba Sí Y ahí la he liado, ¿sabes? Qué guay, qué guay Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, chuliada de ManuCrab Tienen que pagar ganando Oh, yeah Estoy muriendo, pero solamente porque soy nubi, pero Ya, 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 ya Porque quiere alargar el vídeo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Seguro que es por eso Uh, uh Uh, patitos Patitos en el agua Mineando su colita No, no, he tocado la costa roja Uy, he llegado donde estaba antes Sí A ver, ¿dónde estás? Vale, te veo Los palitos, ¿no? Chiquitines Uy, que esto No, no, los palitos no he pasado Las plataformas que desaparecen de colores Uuuu 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 Yo he puesto ahí un montón de cosas Estoy llegando al final Espera Esto no será que has puesto Los Las trampas invisibles Ah, no, no hay trampas No hay trampas aquí Oh, oh Se pueden poner Se pueden poner En plan Pues No tengo ni idea Yo me lo imaginaba Digo, uy, como ya ha sido Que lo haya puesto invisible Entonces ya sí que es una guiada Creo que no Pero no No, no, no Ojalá se pudiera poner Otras Y aquí No Oh, oh Hay que ir dentro de las puertas La primera es la azul Pero tío La segunda es la blanca Sí, llega al final Eh, llega al final Eh, llega al final Te quedan cosas, hermano Te quedan cosas Ya, sí A ver que estás poniendo más cosas Pero, pero, pero Pero Eh, eh, eh Pero ¿qué haces? ¿Qué haces? No, no No ¿Qué? Qué mala gente, tía Qué mala gente Ahora no sé cuál es la que tengo que pillar No No Eso no valía Eso no valía Tramposa, tramposa Eso no valía Eso no valía Pues te voy a poner más cosas de esta, Sara No No, no me pones más cosas Ah, sí, 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 sí Tú qué bien Haciendo trampas Cuando ya había terminado El hobby Pues yo también hago trampas No Yo también sé hacerlas No te pucita No te pucita No te pucita Vamos, 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 vamos Ostras Te has matado otra vez, Tina Ostras, ostras, ostras ¿Con qué te has matado, Tina? Con las cosas de colorines Sigue línea recta Y no la línea recta, tío Que pringui Ahí no lo has cambiado Porque eres tan pringui No sé cómo soy tan pringui No sé Venga, venga, venga Que voy a hacerme el nuevo hobby mejorado De Tina Me lo voy a hacer también ya, eh Ah, sí Sí Pues no te creas, eh Que te vas a hacer ya, ya, ya Pues sí me creo, eh Ya estás poniendo más trampas, ¿eh? Es que lo sabía Es que lo sabía Que no he puesto, que no he puesto, tío No, que va Está grabado Se ve que no está poniendo, no estoy poniendo nada Para nada Está grabado Yo lo pro No está, me he caído Venga, venga, venga Que vamos otra vez Ya estoy llegando otra vez ¿Qué dices? Ya no me pillas más Ya no me pillas más Bueno, sí, me puedes pillar Hay un 50% de posibilidad de que me pillen Porque si no era el rojo A saber cuál era Dice Ninetales Que, Neil Que ha terminado el mío Hola Uh Pero el tuyo no Eh, el mío es el mejor Venga, venga Vamos, vamos, vamos Tío, tío Tío, tío, tío Has puesto un montón más de trapas No Ya estaban Tío, has puesto un montón de trapas Ya estaban, tío Toma Me lo hice, me lo hice, me lo hice Me lo hice, me lo hice Me lo hice Ok Y ahora aquí hay cuatro puertas ¿Y cuál de las cuatro puertas es? La de la derecha Sí, ya No lo sé yo Tampoco así No No Yo me rindo, me rindo No He llegado al final dos veces ya Y cada vez me ponen más trapas Eso no es justo Que no, Manu Solamente te quedan dos Eso no es justo, Tina Solamente te quedan dos, hombre Pero que dos, ni dos Y ya no se puede poner más Que sí, mira Te quedan dos No Te rindes entonces Ya me rindo Me rendí De hecho ya me he rendido Vale, pues voy a intentar yo el tuyo una vez más Y ya está Joder Y por los patitos en el agua Meneando su colita Madre mía, tío Madre mía Que cosa va difícil Que me has preparado Todos los patitos Se fueron a nada Que más Voy a por ti Bien Bien Guau ¿Te lo has hecho? Sí No Guau Es que hay que elegir el color Que me estás contando Ah Vas a caer en el color He caído en mi propio hobby Ah, qué pena Y Ah, pues no Creía que era ese Bueno, me faltaban solamente Las tres rayitas esas Y conseguido Ah, pero no te lo hiciste Uh Ni tan peque Yo sí Yo sí Yo he llegado al final Antes de que me dijera Ah, no No he llegado Empezar a poner un montón de trampas más A ver Eres una tramposa No Bueno, chicos Este es aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Un montón de trabajo Este video Si es así Pulsa el like Favoritos Suscribíos al canal De mano Que va a estar En la descripción Y nos vemos En el siguiente video Adiós Hasta luego, baby ¡Suscríbete al canal!